¡Gracias! Hoy veo tantos frutos de lo que hemos cosechado, tantos equipos que en mi vida imaginé llegar a tener, pasar de producir en mi habitación, prácticamente con gente afuera, ahorita estar en un estudio ya profesional, con equipos profesionales, porque si antes intentaba dar mi 100%, para ustedes ahora con esta maquinaria voy a dar mi 500%. El día de mañana vamos a buscar los equipos, ahorita. Prepárense, porque, como ustedes saben, comenzó esto, la guaracha mijo, la guaracha, ¿sabes qué mono? No le niegue. Ese es para el BJ, ese es para el BJ, ese es el juguete más completo y de hecho el BJ se va a enamorar de eso. Listo los equipos, listos los equipos. Eso no pesas, que eso no pesas. Ese es el más sencillo. De aquí salen los tíos. Y acá salen los tíos. ¡Eeeeh! Siempre he querido como probar y experimentar. Con tu mujer es bonita, con tu paisaje es precioso. Cuarto de ellos todos los días. Calorcito, rico, bello. Para casita. Ahora pues imagínense lo que vamos a poder lograr ahora ya con un sonido más profesional. Ahorita si iban a escuchar el verdadero power de la Guaracha. Estamos acá con una gran compositora, cantante. Ya hemos trabajado algunas cositas. Vamos a ver el día de hoy con qué salimos. Escuchando la canción. Bello. No, no. Estedo. Lo que yo creo llenar es el tubo de la Corte Alaska. No me puedo escuchar. Rebajo la canción. No me puedo escuchar. No me puedo escuchar. Lo que yo creo llenar es el rato de tu cueva. No, 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 no No, 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 no Okay, I think that my experience with Victor Cardenas team, I think that it's so good, it's a good team, I think that they work a lot for the project, they have passion for the project, so it's good, yeah, it's good Trabajar con Tao ha sido algo extraordinario porque siento que tiene muchas habilidades en cuanto a verse y proyectarse en un show, tiene ya seteado totalmente el tema electrónico y más que él ha querido trabajar en todo el tema electrónico desde hace muchos años, entonces creo que hemos hecho muy buena combinación junto a mi equipo de trabajo, creo que viene de un gran equipo de mis cosas. Y pues en un futuro queremos llenar las expectativas de todos los asistentes a nuestro show y van a encontrarse con algo supremamente explosivo, lleno de energía, con muchos colores, hemos dicho, ya quiero mostrarles lo que se viene. Somos a punto de grabar el primer video musical de este año, así que vamos a romper. Espectacular, quedaron todos divinos, sí, van a darla todos. Cuando tú no estás, me lleno de ansiedad, no sé qué me pasó, y esta piedra que me da, con nadie más me da, tú sí me tienes sudando, 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 rellando. Terminamos, por fin, después de un día entero de grabación, terminamos, por fin, tú sí. Muy acalorado, jajaja, fue súper espectacular. No, está quedando muy bien, definitivamente muy, 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 muy bueno. Que todo me está dando vuelta, y tú vas a hacer que me mates. ¡Vinish, Vinish! Ay, qué día tan productivo el de hoy. Mañana seguimos. Algo muy, muy, muy bacano. Yo sé que les va a gustar a todos ustedes. Que nada, los espero.